pues ahora ya lo suyo sería decirle qué queremos que haga cuando la máquina arranque por primera vez no exactamente eso es lo que se llama user data eso es el cloud in it verdad un script aquí hay que tomar en cuenta amazon te permite solamente 16 kilobytes en tamaño de este script o sea de lo que está desde esta línea está esta línea no puede tener más de 16 de 16 kilobytes suena muy poquito verdad con 16 kilobytes se hace bastante es un script bastante largo tan largo que ya no es digamos que no no puedes tratarlo bien personalmente y en ese caso si tienes si tienes que hacer muchas cosas al iniciar la máquina créate algo en en civil verdad o algo parecido o vas a te lo bájate los scripts de un repositorio y arráncalos tus propios serían mi consejo bueno aquí lo que yo hago es el update verdad instalo un par de cosas que necesito verdad instalo exactamente instalo par de cosas que necesito aquí luego me descargo es docker no es decir si instalando las dependencias de docker estás ejecutando estás metiendo el repositorio de docker estás haciendo el update y el upgrade no y luego le estás diciendo que te instale el docker c no menos si no ahí le faltaría igual el container dino y luego que te arranque lo trae el docker lo trae por defecto claro si luego te coloca el estatus no te muestra el estatus de docker y ahí exactamente así lo suyo sería meterle un enable no existe en ctl enable docker no también lo vas a ser tras lo trae el docker si también vale lo que te crea es lo que te dice es que el usuario de ubuntu que es el usuario por defecto que se crea dentro de dentro de esa máquina de ubuntu pues que lo meta dentro del grupo de docker para que no te taladre todo el rato diciendo que necesitas permisos no y qué te hace después que te arranca una máquina pues con un mix de mono sea sin un gelo que está ahí definido y que te arranque sobre el puerto 80 de la máquina o que te instala docker te arranca un bueno te hace las configuraciones del usuario arranca el servicio y demás y a partir ya de ahí ya lo que te hace es que te arranca un contenedor en el puerto 80 como le hemos asignado al puerto 80 el security group y demás no se supone que a partir de ese punto ya deberíamos de tener acceso a través de la dirección ip de la elástica ip que le hayamos dicho no exactamente hasta ahora mismo tenemos una elástica ip y tenemos una máquina por otro lado verdad ahora tenemos que unirla si eso se llama el abse ip association aquí agarras la id de tu instancia y la id de tu allocation id verdad y las unes que es este pedazo acá verdad este snippet acá verdad como tenemos un contador hay que decirle hay que darle el index a la máquina verdad es 10 verdad y la allocation id verdad que es la ip y luego le digo a terraform escúpeme el valor verdad el dns el dns público verdad de la salida y dime cuál es la cuál es la pues la dirección dns no para yo poder entrar lo va a esta máquina exactamente aquí la tenemos deberían funcionar dos cosas verdad si le meto ssh verdad menos esto y con el usuario debería poderme conectar a la máquina y ahí ya se supone que tú deberías de poder entrar directamente a la máquina no sí y ahí estarían los recursos el docker estaría en funcionamiento eso es o sea que la máquina está en funcionamiento claro como tu dirección tu clave ssh es la que ha subido pues no te ha permitido entrar para que para que recordemos cómo se puede entrar vuelve a hacerlo un poquito más lento salta del ssh ok vamos a mostrar el comando no sería ssh y la dirección que ellos nos dan no exactamente esa dirección no que esa es una dirección automática que genera el propio el propio amazon no esto es la de este es el dns record de la ip de la ip del elástico y nosotros habíamos dado o sea que no es obligatorio tener un dominio propio no para tener un nombre no que nos diera esa elástica ip no lo menos el ubuntu 1 que sería el nombre de usuario por defecto de ubuntu de la instalación para exactamente aquí yo aquí se podría hacer también ubuntu arroba s2 menos 52 verdad y aquí tenemos 52 2 10 11 04 aquí tenemos la ip elástica verdad que creamos anteriormente y aquí tenemos el record de ns en algún aquí public tenis con este record de ns con este record de ns se podría crear un certificado let's encrypt verdad y tienes y tienes tu tu aplicación o tu test asegurado por por ssl 444 esto no lo hicimos acá verdad tenemos esto y si hicimos todo bien verdad ahora cuando vamos al browser es lo que quería hacer anteriormente verdad y metemos http y metemos la dirección que copie verdad debería aparecer si te parece lo que es la dirección del servidor el nombre del servidor está esta es la dirección del del docker container recordemos que estamos corriendo esto en un docker esto es una aplicación esto es digamos que mi aplicación por defecto cuando hago un clúster de kubernetes verdad y simplemente para probar si funciona no exactamente eso es todo y ahí tenemos nuestro nuestra simple y si tú instance funcionando verdad